Yo siempre le propuse a mi pueblo de organizar esta fiesta, donde yo a ellos les propuse que la fiesta en sí, o sea que hoy me ha tocado ser presidente comunal, pero en sí los he convocado, que los reintenemos todos, donde yo le di la posibilidad a las instituciones que podamos hacer esta fiestita, no solamente la fiesta, sino la fiesta en sí, es del pueblo y de mi gente. 13 y 14 de agosto es la fecha. 13 y 14 de agosto es el pacto, o sea que se va a realizar la fiesta. Así que bueno, es un poquito eso en la preparativa final. Bueno, por supuesto, siempre invitando, como lo dice el eslogan, artesanos, a la gente que se acerca, que se llegue a Nicolás Brusones. Bueno, yo también, por eso siempre digo yo que la fiesta está basada para aquella persona, todo lo que sea artesanía en general, manualidades, y bueno, en el caso comercial e industrial también, donde yo le doy la posibilidad a aquella persona que quiere exponer y que sepa desarrollar algo, mi fiesta lo espera, porque es una fiesta basada para aquella persona que, en el caso del artesanal, sepa desarrollar algo, mi pueblo los espera, así que está abierto en general, así que es un poquito eso.